No sé, no sé si estoy tomando el camino correcto, pero si me estoy equivocando, por favor, perdóname, perdóname. Si has decidido casarte, cásate nomás, ojalá que nunca te arrepientas. ¡Cantándole al amor y al desamor, Mariflor Gómez! La gente comenta, la gente murmura, que vas a casarte con la otra, cásate pues cásate, cásate con ella, ojalá que nunca te arrepientas. Lo que no entiendo es, cariñito, para qué me hiciste tus promesas, jurando amarrote hasta la muerte, pero sin embargo me traicionaste. La gente comenta, la gente murmura, que vas a casarte con ella, ojalá que nunca te arrepientas. Con la otra, cásate pues cásate, cásate con ella, ojalá que nunca te arrepientas. La gente comenta, la gente murmura, que vas a casarte con la otra, cásate pues cásate, cásate con ella, ojalá que nunca te arrepientas. Lo que no entiendo es, cariñito, para qué me hiciste tus promesas, jurando amarme hasta la muerte, pero sin embargo me traicionaste. Lo que no entiendo es, cariñito, para qué me hiciste tus promesas, jurando amarme hasta la muerte, pero sin embargo me traicionaste. Pero no te olvides en tu vota, hacerme llegar las invitaciones, para yo llevarte un regalito, para que lo tengas como recuerdo. Pero no te olvides en tu vota, hacerme llegar las invitaciones, para yo llevarte un regalito, para que lo tengas como recuerdo. Y ahí están las hermanas, Gladys Cerdinda y Roxana Erika Orojuy Alperlita. ¡Gracias!